Sebastián Acosta Cabrera Y por aquí viene No se vaya Uriel Figueroa Alvelo Alejandro Balbuena Blue Carmen Antonia Acosta Ceballos Pamela Anabel Canaán Alonso Dalyane Almonte Burgos Dalyane Almonte Burgos ¿Qué va? Damos yo para ver ¿Puede en dónde? Aquí hay más Bien, pues puede separarse la bomba Nada Sí, pero primero es apuntillo Ya esta niña bueno, también queremos resaltar la participación de esta niña Dariani Almonte Burgos que tuvo una participación brillante una participación artística con una voz hermosísima cantando en inglés aplausos ahora vamos al plato fuerte lo que fueron nominados en tercer lugar tenemos un tercero, segundo y primer lugar vamos a empezar por el último por el tercer lugar 11 el tercer lugar le corresponde Mica Melisa García López en segundo lugar en los lugares por ejemplo el tercer lugar es en la categoría avanzada avanzada el segundo lugar también en la categoría avanzada y creo que esta me disculpa es en la categoría B equivale primero y segundo es de quinto a octavo y ella obtuvo el primer lugar de todos esos grados así que felicidades Jennifer aplausos aplausos